¡Suscríbete al canal! El futbolista de Arroyito fue titular y cumplió. Compartimos el informe en esta segunda emisión de Arroyito. Augusto Schott fue titular en el triunfo de Talleres ante Boca. El futbolista de Arroyito jugó todo el partido en la bombonera, en lo que fue victoria por 2 a 1 de Talleres ante Boca. Aoski había puesto en ventaja al equipo de Augusto Schott a Talleres por la sexta fecha de la Copa de la Liga. En la bombonera, el equipo de Alexander Medina volvió a ganarle a Boca y con una buena participación de Augusto Schott, que cumplió una gran tarea en el lateral derecho del equipo cordobés. Schott jugó los 90 minutos en un partido más que importante, donde nuevamente demostró que no le pesa para nada jugar en la primera división del fútbol argentino. De hecho, siempre está buscando la posibilidad de generar y tener protagonismo, no solo en defensa, sino también en los ataques. En la tarde-noche ante Boca, incluso jugó condicionado, fue molestado al minuto 28 de partido, pero eso no impidió que el futbolista de pasado, en el centro vecinal San Miguel y el Deportivo y Cultural, jugara un gran partido. A falta de 8 minutos, y tras un córner, en Michel Santos desvió y convirtió en contra para lo que era el 1-1. Augusto, además, protagonizó la jugada más polémica del partido, cuando a los 46 minutos del segundo tiempo, a poco del final, tras un pase filtrado de Villa, a Fran Fabra desemboca en el área de Talleres, donde el lateral izquierdo se había mandado al ataque, y allí, llegando al área, en un movimiento mano a mano, con Augusto, que parece tocarlo por atrás, pero en realidad, no pasó nada. En la agonía del partido, en el último suspiro, Talleres se trajo la victoria a Córdoba, tras vencer por 2-1 al local. Baloyes, el colombiano, en el buen momento, en la T, a los 48, como decíamos, marcó el definitivo, 2-1. Augusto Achot cumplió, Talleres ganó, y la cosa pinta bien, entonces, para el futbolista nacido en nuestra ciudad de Arroyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!